¡Gracias! Gracias por acompañarnos hace unos cuantos años y estamos muy conformes y hemos podido trabajar muy bien. También quiero agradecer a los chicos que tienen que soportar la tarea diaria. Muchas veces a mí me gusta muy nervioso, pero bueno, ellos nos hacen grata todas las mañanas. A mis compañeras, a mi clave de Ruth, a la asociación cooperadora, a la dirección y a todo el personal del Teatro San Martín que siempre ha estado sumamente dispuesto a darnos una mano. Así que muchísimas gracias a todos. ¡Gracias! 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 No me gustaba que nadie me lo pida No me gustaba de la vida ¡Qué vamos a hacer! ¡Dios no sé qué estaré! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!